Así es, Pablo, porque nos hemos trasladado hasta la Municipalidad de San Antonio, donde hoy se dio inicio a una charla expositiva que es ALMA, Acción Legal, Mano Amiga. Por eso estamos con el alcalde de San Antonio, Omar Vera Castro, quien nos va a comentar un poco sobre esta charla que es muy importante para los trabajadores de aquí, de la zona de San Antonio. Alcalde, muy buenas tardes. La importancia que tiene esta charla, ALMA, Acción Legal, Mano Amiga. Sí, efectivamente, este es un ciclo de charlas relativo a fortalecer la democracia, los derechos ciudadanos, a través de un convenio que ha suscrito el municipio con esta organización de profesionales ALMA y que dice relación hoy día con los derechos de la mujer, especialmente el tema del postnatal que ha estado tan en boga, el tema del contrato de trabajo, el tema de las asesoras de hogar, es decir, todo lo que dice relación hoy día con los derechos ciudadanos, pero especialmente los derechos de la mujer, la mujer trabajadora, que hoy día ha emergido con fuerza en el ámbito laboral y que busca, y con justa razón, posicionarse en forma adecuada en igualdad de condiciones. La Municipalidad de San Antonio, consciente de este hecho, lo que está haciendo es entregando conocimiento, herramientas, instrumentos adecuados para que las mujeres tengan oportunidades oportunidades de desarrollo en forma igualitaria y de esa manera puedan fortalecer el núcleo familiar que es tan importante. Así que les esperamos en una próxima charla que se va a avisar con tiempo porque son tremendamente interesantes en términos de poder lograr el conocimiento de los derechos que tienen los trabajadores en San Antonio y cómo ellos pueden fortalecer su quehacer. Alcalde, lo más importante que se puede sacar de esta charla es que cerca del 98% de las mujeres sufren de un acoso sexual. Sí, indudablemente eso es la estadística, es lamentable que eso ocurra. Lo importante, ¿no es cierto?, que las mujeres tengan claridad absoluta de los derechos que existe en el municipio, una unidad a través de gestión social y que dice relación con Defensoría Ciudadana y Justicia Local que presta asesoría adecuada a las mujeres que ven vulnerados sus derechos y la falta de respeto que implica para su desarrollo. Y de esa manera, ¿no es cierto?, a través de esta charla, reitero, no tiene otro sentido que entregarle el conocimiento de las herramientas necesarias para que la mujer se pueda desarrollar en forma adecuada. Muchas gracias, alcalde. Muy bien. Bueno, ahí estaban las declaraciones del alcalde de San Antonio, Omar Vera Castro, comentando un poco sobre esta charla expositiva de Alma Acción Legal Mano Amiga que tiene en relación con los derechos laborales de las personas. Volvemos contigo, Pablo. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.